Los thrillers de acción realmente se han convertido en algo especial en los últimos años. Europa y Asia han ofrecido durante mucho tiempo thrillers de acción únicos y estimulantes, que sus contrapartes estadounidenses solo han comenzado a comprender. Desde principios de los 90 con los thrillers de acción de Luc Besson, para terminar con todos los thrillers de acción, el género híbrido se ha vuelto más grande, más audaz, más atrevido y a veces un poco más retorcido. Algunas películas equilibran perfectamente la acción con el thriller, mientras que otras prefieren una sobre la otra. Pero el trabajo del personaje y la mirada inquebrantable en los lados más oscuros y cutres de la vida siempre están firmemente intactos. La influencia artística en muchas películas del género aseguran que las imágenes siempre sean algo especial para la vista, con una estética neo-noir para complementar la violencia y el caos. Sin más preámbulos, veamos lo mejor que este siglo nos ha ofrecido hasta ahora. Mi nombre es Pedro Gaviel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Colateral presenta un excelente trabajo de Tom Cruise y el director Michael Mann. Cruise es simplemente electrizante, como un asesino a sueldo profesional que es contratado para eliminar a cuatro testigos y un fiscal. Hay indicios de compasión detrás de su profesionalismo helado, y sigue siendo impredecible incluso después de que se hayan presentado todas las cartas. Mann adopta un enfoque más es menos, que complementa bien la historia. Combina magistralmente la tensión y el suspenso que sigue creciendo y amenaza con salirse de control hasta que finalmente lo hace durante los últimos minutos de la película. Captura el aura y la atmósfera de las noches de la ciudad impecablemente. De alguna manera siempre se las arregla para darle a sus películas, ambientadas en Los Ángeles, un nuevo giro. Y Colateral no es diferente. Es un thriller atractivo que no rompe la rueda, pero la mantiene girando firmemente. En los últimos años ha habido un resurgimiento de las series de acción de Hollywood de la vieja escuela que protagonizan estrellas de siempre. Liam Neeson tiene Taken, Tom Cruise tiene Jack Richard y Denzel Washington tiene The Equalizer, pero de lejos el mejor del lote es Keanu Reeves con John Wick. Y la parte más sorprendente es que no es una adaptación, reinicio, nueva versión o secuela. Hecha por principiantes que tienen experiencia en películas de acción, el equipo lo logra con la violencia y mucho más con la acción y el excelente trabajo de acrobacias repartidas en un hermoso y estilizado patio de recreo neo-noir. Es una película hecha de manera inteligente, con los cineastas haciendo todas las elecciones correctas cuando se trata de emitir, escribir, dirigir y representar la violencia. Diremos desde el principio que la versión de David Fincher de la novela de Steve Larsson es superior en todos los aspectos a la versión sueca original. La versión de Fincher tenía un presupuesto astronómico en comparación con la original, pero la versión estadounidense es una experiencia cinematográfica completa, lo cual es sorprendente porque las versiones americanas rara vez son mejores. Pero estamos hablando de una película de David Fincher. Fincher siempre se ha deleitado en sumergirse en los aspectos más oscuros de la sociedad y esta podría ser su película más desordenada. No rehuye la violencia, a diferencia de sus otras películas donde siempre estamos a dos pasos de distancia. Aquí estamos justo en la oscuridad que se extiende a través de un paisaje escandinavo lleno de nieve sobre una estructura de cinco actos. Es un reloj hermoso, agotador, implacable y cautivador. Lynn Ramsey es una de las cineastas más fascinantes trabajando hoy en día. En una era donde las cosas avanzan para las cineastas, Ramsey ha estado produciendo películas increíbles durante casi dos décadas. Casi no recibe suficiente crédito por su estilo único, su ojo visual y su sólida filmografía. Nunca se debe evitar el tema difícil. En realidad nunca estuviste aquí. Analiza los pensamientos suicidas y el tráfico de niños sin dar respuestas fáciles. Una obra de arte de principio a fin, You Were Never Really Here, no satisfará a aquellos que buscan una acción explosiva llena de giros y vueltas. Es una película hermosa pero oscura, que proporciona una experiencia satisfactoria aparte de su tiempo de ejecución reducido. No es tan deprimente o difícil de ver, ya que su tema puede llevarlo a creer. Simplemente te baña como una agua fría en un día soleado. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente y entre las dos personas con el más increíble sector, así que no es tan deprimente. Antes de llegar a nuestro lugar de honor, si te ha gustado el video hasta ahora recuerda suscribirte a nuestro canal y de hacerlo activar las notificaciones. Deja tu comentario, tu opinión siempre es importante para nosotros. El Old Boy de Park Changwook funciona principalmente porque no se trata solo de resolver los misterios y conspiraciones que establece, y no descansa todo en su gran revelación. De alguna manera se las arregla para poner ese misterio en la parte posterior de tu cabeza mientras te lleva al momento presente con lo que está en la pantalla. Y cuando aparece esa revelación solo puedes mirar con asombro. Al igual que las mejores películas de la nueva ola surcoreana, se trata de una montaña rusa llena de una gran diversidad de emociones que te sorprenden en cualquier momento. La violencia es implacable y el plato de la venganza sale directamente del congelador. Ciertamente es exagerada, pero Park puede mantener la historia consistentemente atractiva y basada en un nivel emocional. Está llena de escenas memorables y se arrastra debajo de tu piel antes de que sepas qué es qué. Old Boy ha acumulado una base de fanáticos tan rabiosa que otras películas solo podían soñar. Es el epítome de lo que se supone que debe hacer un thriller de acción con una urdimbre psicológica en buena medida. Y por eso obtiene el lugar número uno como el thriller de acción del siglo XXI. Hasta ahora, esperemos. ¡Gracias!